La Lluvia La Lluvia Agua dulce que das vida A las montañas y la flor Al ser humano y animales Drago bendito del creador No importan razas ni credos Ella es vital para los dos No tome el árbol y el viño en la cuna Trago bendito del creador Caen del cielo como maná Lo bebe el rico, el pobre y el mar Agua dulce, blanca y tierna Que nos das la vida Agua dulce que das vida A las montañas y la flor Al ser humano y animales Trago bendito del creador Agua dulce que das vida Agua dulce que das vida Agua dulce que das vida A las montañas y la flor Al ser humano y animales Trago bendito del creador Agua dulce que das raised Agua dulce que das vida Agua dulce est Curar yoor Agua dulce que das vida